Sí. Bueno, estamos muy preocupados por esta llamada caravana del migrante, ya que vienen ya en su entrada a México. El presidente López Obrador ha dicho, el presidente electo, que sería bueno darles visas de trabajo. Nosotros rechazamos esta propuesta. Estamos pidiendo que se blinden la frontera, que se les prohíba la entrada. Ellos buscan acercarse lo más posible a Estados Unidos y de lograr su cometido, pues serían miles de personas, en su mayoría hondureños, que llegarían a nuestra frontera, difícilmente cruzarían Estados Unidos, se convertirían en población flotante, con todo lo que implica. Entonces, estamos pidiendo, ya no es un tema diplomático de si se les otorga permiso o no se les otorga permiso, es un tema de seguridad nacional. Estamos pidiendo que se blinde la frontera y que no se permite el ingreso de la caravana del migrante. Sería un error dejarlos entrar, va a generar problemas al país, y bueno, esa es la petición que nosotros estamos haciendo. ¿Y cuál es el problema que provocaría en esta ciudad? Problemas sociales, problemas de salud, reconocimiento de violencia, inclusive expertos han dicho que puede haber problemas de pandillas y situaciones de este tipo que se dan en Centroamérica, si se sigue permitiendo el ingreso masivo. Ya en los últimos meses hemos detectado un aumento de centroamericanos en la ciudad, que buscan cruzar Estados Unidos, no lo logran y se asientan como población flotante y buscan cruzar varias veces sin éxito, y todo eso nos genera a nosotros un problema. Gracias. Gracias.